Últimamente he estado haciendo videos polémicos, pero esta vez, no será la diferencia. Ok, fuera de la broma anterior, yo no creo que existan temas polémicos. Más bien, creo que existe gente apasionada que le gusta volver polémicos ciertos temas de su interés. Por ejemplo, hablar bien de tu equipo de fútbol. No debería ser algo polémico en sí, al menos que lo hables en la casa del equipo rival. Ahí el tema explota y vuelve polémico cada pequeño detalle. Pero esto no se sujeta al lugar, sino también al momento. Por ejemplo, si tu familia es un poco más abierta en temas religiosos y le dices que eres ateo, muy posiblemente no te digan nada. Ah, pero cuando sea Navidad, muy posiblemente te digan que no menciones nada de tu ateísmo, porque puedes incomodar la noche buena y volverla una noche polémica. Como ven, yo no creo que existan temas polémicos per se. Más bien, creo que las personas somos polémicas per se y va a depender del lugar y el momento para que esa polémica despierte. Como último ejemplo, hablar de los derechos de la mujer, que pueden ejercer los mismos cargos que un hombre, y en fin. Una sociedad más justa e igualitaria. Era un tema muy polémico en la época jacobina. Tanto así que muchos autores al escribir sus obras criticando a la iglesia y a la corona por mantener ese yugo ante el pueblo, eran asesinados. Muchas veces ante la orca. Tanto que se especula que el mismo William Shakespeare murió de esa forma tras sus obras polémicas. Y esa polémica aún persiste al día de hoy. ¿Eres feminista? Este video sí va a despertar mucha polémica. El tema del feminismo despierta el interés polémico de todos y crea la mayor pendiente resbaladiza y ridícula que he visto en toda mi vida. Ah, con que tú eres feminista. Entonces eres zorrito, comunista, ateo, vegano, pedófilo. En este video me voy a meter en muchos problemas, pero voy a aclarar ciertas dudas, mentiras de ambos extremos. Hablaré de mi posición y la posición en la que quizás te encuentres cuando te hagan la incómoda y polémica pregunta ¿Eres feminista? Como siempre, en todos mis videos, vamos por partes. El nombre feminista ha ido perdiendo cierto valor no solamente por el uso popular que ahora, lamentablemente, se está haciendo en donde te reducen a un aprendiz del Che Guevara por defender algunas posturas feministas o ir a alguna de sus marchas sino también por ciertas conductas de algunas ramas feministas que lamentablemente le dan credibilidad a esta falacia de generalización apresurada. El feminismo dejó de ser ese grupo de sufragistas que defendían sus derechos dignamente a pasar a ser un grupo de mujeres que hacen vandalismo, destrozan las calles, queman edificaciones y además gritan muerte al pene. Bueno, eso que te acabo de contar es mentira, aunque lo estoy parafraseando de cierto libro de cierto autor un poco mentiroso. ¿Quién será, no? A ver, es cierto que existen grupos violentos, pero esto no es nada nuevo. De hecho, lo podemos ver en la primera ola feminista, en donde había confrontaciones con la milicia, fogatas en vías públicas e incluso la quema de una iglesia. Pero esto no engloba el feminismo y mucho menos sus acciones o manifestaciones. Solo demuestra que existen grupos violentos como en todos los movimientos grandes, sobre todo si ese movimiento engloba a muchas personas. Pero eso no representa las bases de ese movimiento. Para que te des una mejor idea, si en tu país tu gobierno empieza a actuar mal, obviamente se levantarán en protesta. Estas protestas tendrán un grupo de personas que aprovecharán el tumulto para poder saquear y crear disturbio. ¿Eso significa que las protestas o todos los protestantes son malos? No. Son gente que actúa fuera de lo estipulado de esa marcha, generalmente para sus fines personales y no para un fin positivo del país. Y claro, luego los opositores generalizan a todo el movimiento en base a este pequeño grupo para paso siguiente victimizarse. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún link. Algo similar que también está pasando a Estados Unidos con las protestas de Black Lives Matter, que tienen un fin muy noble, pero que lamentablemente existen personas que se están aprovechando del tumulto en las marchas para saquear y crear vandalismo. Lo que causa que sus opositores también se victimicen y encuentren la excusa ideal para justificar su racismo, utilizando como no de herramienta la falacia de generalización apresurada. Y ante este escenario estas personas soltarán su frase ideal. No soy racista, pero... Y a partir de ahí vienen todas sus justificaciones para el racismo. Y no solo eso, sino que si tú te atreves a criticar el sistema de Estados Unidos por las medidas que ha tomado o que no ha tomado, te van a comparar con la gente que ha hecho disturbios, que ha hecho vandalismo y un sinfín de adjetivos que te llevan a pensar Mejor no digo nada y me evito problemas. Y ahí viene el problema. El objetivo de este truco es justamente ese. Que no te identifiques, no apoyes y sobre todo que no hables de lo que está pasando. Ya que si hablas no solo vas a mostrar tu disconformidad, sino que vas a desvelar todo lo que está sucediendo. Ya que al mantenerte en silencio, creas una capa de protección hacia el sistema o hacia las personas de las cuales se están quejando. Ya que si nadie habla, se entiende que todo está bien y aquí no ha pasado nada. Por eso es importante las marchas, porque muestran un número importante de personas en el país que expresan su disconformidad y levantan su queja en las calles. O en una frase como diría la abuela. El que no llora, no mama. Si quieres conseguir algo, tienes que pedirlo e insistir hasta conseguirlo. Y no esperar que el universo conspire a tu favor y cambie todo de forma mágica. Pero Critical, yo he visto en las marchas feministas que siempre terminan en desastres. No, como te dije, es una generalización apresurada. La mayoría de marchas comienzan bien y terminan bien. Por ejemplo, las mujeres de negro en Polonia, que marcharon pacíficamente en contra de un proyecto de ley que iba a impedir el aborto, incluso si la vida de la mujer corría riesgo de muerte. Aquí arriba en la esquina del video, estoy dejando una etiqueta en donde hablo de esa marcha feminista y otras marchas y sus logros conseguidos. Pero Critical, ¿por qué en sus marchas tienen que estar todas alteradas? Bueno, esto puede depender del contexto en donde se desate esto. Por ejemplo, en mi país se reveló un audio de un juez que iba a dejar libre a un violador de una niña de 11 años. Cuando sus audios fueron expuestos, no solo se victimizó, sino que dijo que estaban violando su privacidad al espiar sus llamadas. Y eso no fue lo peor del caso, sino que cierto partido lo ayudó, o bueno, yo diré que se especula que lo ayudó para no meterme en problemas, a que este juez se pudiera fugar del país. Esto obviamente despertó la indignación de todas las personas y con razón, porque tenemos gente en el poder que tal vez de cuidar a la víctima, cuida más al delincuente. Casos similares pasan en México, donde cuatro policías son acusados de violar a una menor de 17 años. Las cosas se ponen más grises cuando una semana antes, otro oficial fue acusado de violar a una menor de 16 años. En Argentina recién se ha aplicado la ley Micaela, nacida por el secuestro, abuso, violación y asesinato que sufrió Micaela García, tras ser víctima de un sujeto que debía cumplir pena en la cárcel por haber violado a dos chicas con anterioridad. Pero el juez encargado pensó que podía cumplir esta pena en su domicilio, causando que este sujeto vuelva a cometer estos crímenes horrendos. Si el juez hubiera actuado correctamente, Micaela García estaría viva en estos momentos. Todos estos sucesos nos afectan a todos. No es un problema aislado como algunos pretenden vender, como hijo, hermano, padre e incluso pareja. Ver esa persona que tanto amas, que es tan importante para ti, que desaparezca de tu vida en cuestión de segundos, es sin duda impresionante. Una impresión que nos deja el gobierno y las autoridades de distintos países. No están tomando las cartas en el asunto o en el peor de los casos, abusan de su autoridad para dañar a la población. Y aclaro, no justificó la violencia, pero sí sé por qué surge. Ya es cansado de ver este mismo escenario una y otra vez. Y encima, cuando hacen sus marchas o proyectos de ley, escuchar a la cabeza frita del momento menospreciarlas con la mala información. Como decía este locutor de forma lúdica, le pusieron Micaela la ley porque es un nombre bonito. Ignorando a Drede que es debido a un terrible suceso que pudo ser evitado. Bueno, tanto que nos gusta hablar de democracia, acá tenemos, esta semanita se dio un nuevo golpe a lo que es la democracia. La llamada ley Micaela, ¿viste? Siempre le gusta ponerle estos nombres, estos nombres lindos. Qué lindo Micaela. Aunque yo tenía una compañera llamada Micaela y la verdad que no me agradaba demasiado, pero no importa. De hecho, por sucesos como este, se crea el himno Un Violador en tu Camino, que narra el abuso tanto social como legal y gubernamental. Y adivinen qué, también ha sido considerado un himno violento. Ya, aquí básicamente te quiere decir que no digas nada, porque en la misma letra se expresa que el violador es la persona que está violentando a la mujer, excusándose en su forma de vestir o por andar en tal lugar. Es más, la misma autora salió a hablar diciendo que la canción no culpa a los hombres en general, sino a los violadores que intentan justificar sus acciones por la vestimenta. Ah, y ni mencionar la gente que empezó a decir, pero miren cómo se visten en medias marchas y luego se quejan. Esa canción, por Dios, desveló. No, miren, yo no puedo decir que desveló a varios violadores porque no hay pruebas para decir eso, pero por lo menos sí desveló a mucha gente con pensamiento muy turbio. Bueno, ese es el apartado de las manifestaciones que, como ya vimos, no buscan en ningún momento el caos o el vandalismo, sino derrumbar ciertas barreras que nos dividen y además reivindicar los valores de la mujer en la sociedad. Como también pueden ser las marchas en Estados Unidos, en Venezuela y en cualquier país en donde se marche por algo justo. Si en el progreso suceden acciones violentas, se entiende que no es debido a la marcha, sino a personas violentas, desorientadas o que simplemente buscan aprovecharse del momento para sus fines propios. Pasemos ahora con el nombre feminista. Y aquí es donde me voy a meter en muchos problemas. Yo no romantizo el nombre, yo alabo las acciones. El nombre feminista es un término que ha ido quedando en desuso, al menos para los fines que antes se buscaban. Recorremos que se inventó en 1872 y fue tomado por las sufragistas en 1882. Es decir que esta palabra tiene más de 100 años de antigüedad. Y lamentablemente no ha envejecido bien. No solo porque ahora se utiliza como ad hominem por los opositores y que acaba en una pendiente resbaladiza, sino que ya sea por ignorancia o por cualquier otra cosa, el mismo nombre causa cierta confusión, ya que feminista te hace pensar en una figura femenina. Es decir que solo para mujeres. Y esto empeora cuando cierta rama feminista a la cual no le tengo mucho precio y no tengo por qué ocultarlo, valida esto diciendo que el feminismo es por y para mujeres. Y tengo el agradable gusto y placer de decirles que no. No es así. Para resumir, porque ya tengo un video hablando de eso, el término fue inventado por Alexander Dumas hijo, el cual llamó feminista a los hombres que militaban con las sufragistas. Un intento de querer menospreciar su masculinidad. Algo que se repetiría tiempo después con el término aliado. Y adivinen, adivinen qué rama feminista inventó este término. Por eso digo que esa rama no es de mi aprecio, porque terminan afectando al mismo movimiento. En fin, ya para esa rama feminista le haré un video especial. La cosa es que años después, Hubertín Auclet lo troleó. Le hizo una troleada épica a Alexander Dumas hijo, ya que usaría el nombre dado por él para organizar sus marchas e identificar su movimiento. Quitándole el peso peyorativo que Alexander le había dado, para darle un nuevo significado y que ayudaría en su marcha y de paso, en marchas posteriores. Miren, esta mujer es la primera troll feminista y solo por eso soy su fan. Pero crítical, ¿acaso no decías que no romantizabas el nombre? ¿Esto acaso no es una contradicción? No, al lado del troleo épico que hizo Hubertín. Porque seamos honestos, fue épico. Pero siendo honestos, ya perdió ese peso que tuvo en un inicio. Aquí viene el aselitista del feminismo diciendo que el nombre no puede cambiar porque feminismo viene de la mujer y de la esencia femenina. Y que el nombre tiene una profunda historia de valor, sudor y lágrimas y demás romantización falsa. El nombre viene tras un troleo. Y eso no le quita lo épico, de hecho, lo resalta. Porque seamos sinceros, ¿qué otra persona puede decir que su troleo no solo ayudó para las bases sufragistas que se hacían, sino que cambiaría todo el movimiento de forma internacional y perduraría bastantes años en la historia? Solo Hubertín Auklet. Como ven, el nombre feminista es solo una etiqueta con una historia para mí algo graciosa. Que puede inspirar a otras personas, posiblemente. Pero que sea esencial para que el feminismo siga su ruta... No lo creo. Las etiquetas solamente sirven para englobar ciertas acciones en un grupo. Y resulta que mis acciones caen dentro del término feminista. Entonces, ¿critical? ¿Eres feminista? Pues sí, lo soy. No le tengo miedo a las etiquetas porque sé su procedencia. En el peor de los casos, si me llegan a comparar con vandalistas o comunistas, solo me queda aclarar el asunto y entregar la información que tengo. Y si esa persona sigue cerrada y cree que soy el próximo sucesor del Che Guevara, pues bueno, me deshago de una mala compañía y de paso me puedo reír en un rato. Y fin, listo, problema resuelto. Piérdale el miedo a las etiquetas, porque tras el miedo viene la ignorancia, que puede ser utilizada por otras personas para mantenerte en silencio en situaciones de crisis. Por último, ¿te debes identificar como feminista? Pues, si tú quieres, ¿no? ¡Ay, Dios! A ver, a ver, a ver, a ver. Y es que la verdad es que yo no entiendo muy bien este concepto de guerra de manos. Quizás estoy muy boomer, pero es que hay gente que se pone orgullosamente soy feminista y su mayor logro es haber puesto eso en su bio. Y también hay otra gente que se pone orgullosamente soy antifeminista. Y su mayor logro es, pues es lo mismo, haberse puesto eso en su bio de Twitter. Como dije antes, y quiero trasladar este pensamiento a ustedes, yo no romantizo el nombre, yo alabo las acciones. Mira, si tus acciones son por la lucha de algo justo, el nombre debe ser lo de menos. Mira, está bien que te pongas que eres feminista en Facebook, en Twitter o en cualquier red social, pero también actúa acorde a tus palabras. No sé, revisa un poco de historia, así sea algo básico, ve alguna marcha cuando la pandemia acabe, comparte mis videos, por favor. No te quedes solo con el nombre o con el filtro de pantalla, como lamentablemente ha pasado con el Challenge Accept, que ha perdido todo su significado y el origen que tenía antes. Recuerda que tus acciones hablarán mucho más de ti que cualquier etiqueta que te pongas. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, la luz ya se está yendo. Si te gustó el video, dale un me gusta, compártelo y coméntame qué te pareció. Además, suscríbete y activa la campanita. Sin nada más que decirte, ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!